Ingrid Coronado revela que su familia atraviesa por momentos muy complicados, desde la partida de Fernando del Solar, en especial sus hijos, pero por eso acudió con una tanatóloga para pedirle su apoyo para este proceso de duelo. Ella sugirió que fueran al velorio y que además llevaran una carta, escrita de puño y letra, poniendo todos sus sentimientos. Era un regalo para su padre, además recordar los grandes momentos que vivieron juntos. También decidieron que cremarían la carta junto con sus restos y aunque suene un poco raro, sanó por dentro a los hijos de Ingrid Coronado y Fer del Solar. El proceso de duelo vive muchas etapas y ellos están en esta etapa de enojo donde te preguntas por qué la vida nos arrebató a mi padre Fernando del Solar. Ella le toca acompañarlos en este duelo, seguirlos, apoyarlos, no importa lo que sientan. A veces enojo, a veces tristeza, a veces ira y desesperación, pero diario le dan una lección de vida porque quieren salir adelante y quieren seguir con su vida recordando con amor y cariño al querido Fernando del Solar. Hay más, pero hasta ahí les cuento.